Ven y reina, Madre de Dios, reina y Madre de la creación, ven y reina en nuestro corazón, para que reina el Señor. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de noviembre, mes de la reina de todos los santos, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra Madre Santísima, imitando el ejemplo de sus hijos queridos, los santos. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre. Iniciamos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración inicial Madre de Dios y Señora mía, María, como se presenta a una gran reina un pobre andrajoso y llagado, así me presento a ti, reina de cielo y tierra. Desde tu trono elevado, dígnate volver los ojos a mí, pobre pecador. Dios te ha hecho tan rica para que puedas socorrer a los pobres y te ha constituido reina de misericordia, para que puedas aliviar a los miserables. Mírame y ten compasión de mí, mírame y no me dejes, cámbiame de pecador en santo. Amén Hoy elevo mi canto a la reina del cielo, hoy venero al amor hecho mujer. Día vigésimo segundo María, nombre que da fortaleza. Por eso en los sagrados cantares, el santo nombre de María es comparado al óleo. Como aceite derramado es tu nombre. Comenta así este pasaje el Beato Alán. Su nombre glorioso es comparado al aceite derramado, porque así como el aceite sana a los enfermos, esparce fragancia y alimenta la lámpara, así también el nombre de María sana a los pecadores, recrea el corazón y lo inflama en el divino amor. Por lo cual Ricardo de San Lorenzo anima a los pecadores a recurrir a este sublime nombre, porque eso solo bastará para curarlos de todos sus males, pues no hay enfermedad tan maligna que no ceda al instante ante el poder del nombre de María. Por el contrario los demonios, afirma Tomás de Kempis, temen de tal manera a la reina del cielo que al oír su nombre huyen de aquel que lo nombra como de fuego que los abrazara. La misma Virgen reveló a Santa Brígida que no hay pecador tan frío en el divino amor que invocando su santo nombre con propósito de convertirse, no consiga que el demonio se aleje de él al instante. Y otra vez le declaró que todos los demonios sienten tal respeto y pavor a su nombre que en cuanto lo oyen pronunciar al punto sueltan al alma que tenían aprisionada entre sus garras. Y así como se alejan de los pecadores los ángeles rebeldes al oír invocar el nombre de María, lo mismo, dijo la señora a Santa Brígida, acuden numerosos los ángeles buenos a las almas justas que devotamente la invocan. Ejemplo del día Los regalos para María Vio San Juan Bosco en una visión nocturna que los devotos de la Virgen le llevaban los regalos de sus acciones. Unos le obsequiaban rosas y azucenas de exquisito aroma, y la Madre de Dios les aceptaba con especial alegría sus obsequios. Son las personas que se esfuerzan por ofrecerle a la Virgen continuos actos de caridad y un esfuerzo constante por conservar la santa pureza. Otros le ofrecían flores sin aroma, y Nuestra Señora las rechazaba. Son los que si le ofrecen homenajes, pero con muy poco cariño o esmero, o solamente por aparecer obsequios externos que no corresponden a los sentimientos del corazón. Enseguida llegaron unas personas que le ofrecían a la Virgen gatos, perros, cerdos y demás alimañas, y los ángeles los alejaron disgustados diciendo, alejaos, ¿cómo os atrevéis de traer esto ante la Madre de Dios? Son las personas que se dicen devotas de María Santísima, pero siguen cometiendo pecados de robo, de escándalo, de pereza o impureza, y no hacen esfuerzos serios por corregirse. ¿En cuál de estos grupos estaremos nosotros? ¿Qué le estoy ofreciendo a mi Madre Celestial? Madre del buen consejo, ideal de santidad, reina de Santo Rosario, enséñanos a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo, y de la guerra al final. Frase del Santo de hoy. San José Cafaso estaba tan convencido de que en la obra de la conversión de los pecadores, la mejor colaboradora es la Virgen María, que cuando iba a convertir a alguno condenado a muerte, le decía, voy confiado, porque la que lo va a convertir es mi socia, la Madre de Dios. Florecilia, por amor a la Reina de todos los santos, meditar sobre nuestro destino de corredención junto a la Madre, que nos enseña el camino de la cruz y nos invita a recorrerlo junto a su Hijo Jesús, como ella lo hizo. Oración final Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día, cuanto soy y cuanto tengo, mi boca para cantarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte, mi vida para servirte. Acepta Madre este don que te ofrenda mi cariño y guárdame como a un niño cerca de tu corazón, que nunca sea traidor al amor que hoy me enajena y que desprecie sin pena los halagos de otro amor, que aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu Hijo y sienta que eres mi Madre, en la dicha, en la aflicción, en la pena, en la alegría, mírame con compasión, no me dejes Madre mía. Amén. Santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de la Reina de Todos los Santos, en el que, como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro venerable fundador, el Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las cinco de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. La Madre Santísima 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 La Madre Santísima